este monitor dispone de una variante h y una variante h en la variante h encontraremos un kit de gafas 3d de nvidia y en el modelo h no vendrá vendrá sin ello como veis son las gafas habituales de todos los los kits de nvidia son unas gafas polarizadas que llevan un emisor de infrarrojos es este que os voy a enseñar ahora si se deja se conecta por usb y tiene un pequeño ajuste analógico las gafas también se cargan por usb como veis aquí y cuenta con dos cables uno para el emisor y otro para cargar las gafas también viene una pequeña funda este es el kit básico que envidia vende en todos sus conjuntos 3d y es algo y es imprescindible además de la tarjeta gráfica de nvidia para poder disfrutar de las 3d en juegos